de nuestra raza, el férreo puño de las legiones del imperio retará a nuestros enemigos. Si los chacales no se rinden, tomaremos el D6 por la fuerza. ¡Por el imperio! ¡Vamos allá! ¡Al fin! ¡A vuelta el sombrero! ¡Las tropas te asaltan al fin! ¡Vamos allá! ¡Padre! ¡Dale a esa arrepentidora, Kants! ¡Va por los turmanos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Betcido! ¡Suscríbete al canal! ¡Betcido! ¡Si, ¡huevo de poder dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, ¡huevo de poder dinero! ¡Si, ¡huevo de poder dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Me han dado! ¡Y más mutantes copies! ¡Y más mutantes copies! ¡No las piernas! ¡Y más mutantes! ¡Te voy a poder realizar su situación! ¡Nos vamos a levantar! ¡Primiamos las dos vehículos! ¡Nos vamos a lo mejor! ¡No Door! ¡Bueno, polvo, polvo, polvo! ¡Esta es palabra en la realidad y detenido! ¡Con estos trenes más igual no es la desinfektiva! ¡No es la desinfektiva! ¡No es la desinfektiva! ¡Nos vamos a los homicidios con todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!